Bueno, en este día es muy especial, puedo decir así, queremos agradecer a Mr. Ricardo Miguel Mendoza por esta bendición que nos permite llegar en este día. Gracias a Dios y a su trabajo que él desempeña, tiene la bondad o el cuidado de, de igual manera, de ayudar a los cantones, los cantones que están de Guaymán, y gracias a la gestión que él hace, ha tomado un bien en proveernos lo que es este paquete que el cual tenemos en mano, de igual manera se considera a través de él que faltarían dos paquetes más. Es un gran beneficio para nosotros, ya que es una gran ayuda y en parte nos estaría ayudando nuestras necesidades que sufren constantemente. Es por eso que estamos agradecidos, gracias al alcalde, quizás es alcalde y es único el que vamos a tener, un alcalde muy especial que tiene el cuidado de nosotros, nosotros y el cual él se acuerda de nosotros. Y gracias a él, este beneficio llega a nuestras manos, del cual vamos a alimentar a nuestra familia. Gracias. 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 Gracias por él, con su amabilidad, pues a esta gente le está sirviendo. Gracias. 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 Gracias.